hacia la izquierda, justo al lugar en donde López cruza esa pelota muy bueno lo del arquero, muy bueno lo de López eso me disipa, no, no puede, Víctor López sigue Víctor López, por aquí está apareciendo Díaz, sigue Díaz la pelota la tiene Dani Garnero, se viene Núñez por la derecha no le da bola, prefiere asegurar con Hanouch, sigue Hanouch Cristian en el área, Cristian en el área, la hizo bien Hanouch Hanouch, Hanouch, viene Caldera, viene Caldera, viene Caldera, viene Dani, viene Dani allí otra vez Díaz quieres aprender con Díaz, aquí está Díaz, Díaz, para Víctor López el zurdo que intenta, el zurdo, Sala César, Rinosso no se impagó, con amarilla y distracción y casi con un gol aquella infracción anterior estaba muy bien ubicado César Rochens ya está en el área, detrás de él está Calderón en el punto del tenor está Díaz, 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 Díaz llegará el sueldo de Víctor López como ganarroche en el pifiocapria allí aparece Hanouch, sigue Hanouch Garnero Víctor López, Calderón Hanouch, son los que acompañan, viene para Caldera ya está Caldera César corre el salario que llega Víctor López va a intentar Galván saque desde el arco para Brasil qué difícil se le hizo a César picó y se le hizo realmente difícil la pelota iba en dirección al palo izquierdo ha tenido más trabajo César que Escobor López por arriba el Déni que la toca para Caldera ¡Gol! 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 Independiente a los 8 del segundo tiempo Caldera, 6 Calderas, José Luis Calderón Racing 0, Independiente 1 como para ver, eh la saca, va a Besombe la pone por el costado de la barrera se queda sin reacción el arquero que no ve porque está ubicado más cerca de ese palo que del otro hubo tiempo como para poder acomodarse se pega muy bien Calderón la pelota entra muy cerca del palo cuando se ha resignado vean ustedes, aquí se ve se fue demasiado al medio luchaba Jiménez en la mitad de la cancha la pelota le va a quedar a Graff Graff la pide, Graff llega allí está Graff ¡Gol! 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 Sin cero, Independiente 2. Y se le dio en el contraataque nomás a Independiente. Cuatro hombres en retroceso desordenadamente, una pelota cruzada. El toque de Gómez sobre el palo derecho con mucha simpleza. Con tanta simpleza como puntería y efectividad para poner el 2 a 3.